This is your secret celebrity news. A partir de ahí inició una fricción entre el iluminador de cine y la familia real, luego de que éste ofreciera una polémica entrevista al portal TMZ y otros medios internacionales. De acuerdo a un ex asesor del príncipe Harry, quien también tiene relación cercana con Charlie Van Stavense, amigo del Royal, este mes de agosto Meghan estaría tomando un descanso de su apretada agenda para volar hasta Nuevo México, Estados Unidos, para resolver en persona las diferencias con su papá. Ignorarlo y cortar la relación por completo, simplemente no es una solución muy elegante, declaró la fuente. Al parecer la pareja buscará calmar el conflicto entre padre e hija para evitar que la imagen de la familia real se vea perjudicada, pero también para mejorar la relación que se ha visto afectada desde el año pasado cuando Meghan y Harry anunciaron su compromiso. Leer más, Meghan Markle, el peor regalo de cumpleaños que recibió el conflicto Los problemas iniciaron cuando el señor Markle declaró a la prensa que no asistiría a la boda de su hija por motivos de salud. Según sus palabras un problema en el corazón le impedía volar hasta Inglaterra para la gran celebración, sin embargo, las asperezas comenzaron cuando se descubrió que el padre de la duquesa planeó una sesión de fotos con los paparazzi de Hollywood donde se le veía, preparándose, para la boda. Algunas fotos lo muestran probándose trajes o leyendo libros de la cultura inglesa. Leer más, Meghan Markle, su padre está fuera de control y la reina Isabel podría intervenir en ello tal parece que esta sesión fue orquestada como una medida para limpiar la imagen de Markle, pues la prensa internacional lo señalaba fuertemente en ese momento de haberse rehusado a participar en la boda. Me mantuve en silencio durante un año entero y la prensa me atacaba todos los días diciendo que era un ermitaño y que estaba escondido en México así que salí y conté mi historia, declaró Thomas a medios estadounidenses. Tiempo después de esto, el señor Markle hizo críticas públicas contra la familia real y fue en ese momento que la relación con Meghan se quebró por completo, Meghan Markle papá de Meghan Markle familia real príncipe Harry. ¡Suscríbete al canal!